Mi papita chula, maldito, estoy viendo a mi padre, siento como que en el corazón tengo la bala, compañero, prefiero mejor morir por una lucha justa, compañero, no quedar de bandolero, compañero. Mi padre me decía, él combatía, era un combatiente de este pueblo, me decía que yo no fuera tan despijo, que yo fuera, tuviera una creatividad y valor para llegar a un final de un trunfo de los compañeros que queden, que los que queden. Ay, compañero, yo no estoy en esa sangre, tarde o temprano lo voy a vengar. Mi papita chula, maldito, estoy en esa sangre, tarde o temprano lo voy a vengar. ¿Qué pasa con el disco? Mami. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!